Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo instalar un mod en TGC Card Simulator en la versión 0.46, que es la última que está por ahora, tanto si lo tiene como es por Steam o si lo tiene por el Amigos, Pity Game, quien sea, da igual. Así que nada, vamos a empezar, que es Nexus, ¿no? Como siempre, para los nuevos, Nexus es una página de mod que está toda la vida, tenéis que registraros con una cuenta de Gmail, loguearos y una vez logueado ya podéis descargar todos los archivos gratuitamente. Los archivos vienen escaneados por virus, así que no tenéis ningún problema. Aparte, ninguno te va a saltar de virus. Bueno, para instalar, ¿lo qué vamos a necesitar? Pues como siempre, vamos a necesitar un bypass. El bypass es para poder modificar archivos. Entonces nos venimos aquí al Bepinex, que tiene dos archivos. Yo instalé los dos, sinceramente, porque este es para problemas con algunos mods e instalaciones. Yo voy a instalar los dos, por si acaso. Así que la dejamos, lo valdo un loa, el load un loa, lo descargáis, yo ya lo tengo, como dicen los locuendos antiguos. Aquí lo mismo. Vale, y una vez aquí, aquí tengo un cacao de cosas, pero... A ver, aquí tengo un cacao de cosas. ¿Dónde está el Bepinex? Aquí está el troubleshooting, textura de replacer, Bepinex. Vale, el Bepinex es simplemente... Bueno, aquí lo tengo abierto ya, pero si no le dais botón derecho encima del juego, buscar los archivos locales. Y bueno, dentro de... Es el disco duro donde lo tenés instalado, el archivo del programa X86, Steam, Steam app, Common, y aquí tienes todos los juegos. O sea, en el Common, tienes todos los juegos que tienes instalados en Steam. Vale, nos vamos a TGC, TGC Card Simulator, estamos en la versión 46. Metemos el Bepinex, y se tiene que dar así. Vale, ahora vamos a comprobar que el Bepinex está bien instalado. Añadir... Añadir... Editorio de acceso directo... La primera vez puede tardar un ratito en abrirse, ¿eh? No hay ningún problema porque nos jugó desde la 0.43, vale, está todo bien. Si apretamos el F1, nos tiene que salir esto. Esto que está bien instalado, lo podemos cerrar aquí con el click. Vale, y una vez que ya sabemos que tenemos bien eso instalado, vamos a instalar el de... Por si acaso tengamos algún problema al instalar algún mod. Y así para un futuro no nos pilla. Que es este de aquí. A ver, se llama... Textures Replacer, no. Este lo vamos a tener que instalar después. El Troubleshoot Config. Que como veis viene directamente ya con la carpeta de Bepinex, así que no hay que ser muy inteligente para saber que simplemente tenemos que hacer esto así. Y reemplazar todos los archivos que nos digan. Vale, una vez hecho eso, ya tenemos bien instalado el Bepinex. Ahora vamos a ver qué más necesita el mod. Vamos a ir otra vez a... Nexus, que no sé por qué lo cerré. No, Dragon Ball, no. Eh... Sparking 0, no. Espera, Nexus. Nexus. DGC. Car. Vale, primero. Vamos a un more hot for mod. Vamos al primero de aquí. Este ya lo tendríamos. El Bepinex está bien instalado. Así que lo único que nos haría falta... A ver qué dice aquí. Textures Replacer. Esto no lo tenemos. Así que lo mismo. Nos vamos a dar al sitio. Este tiene dos archivos. Este tiene dos archivos. Pero yo se lo instalé a este la otra vez. Creo. Si no estoy mal. Dos maneras ahora lo probamos. Si no le metemos el otro. El Lodule Loa lo voy a descargar porque no sé ni... Si lo tengo... No sé, yo lo tengo aquí por juegos. Bueno, pero ya está. Tarda cero. Textures Replacer. Vamos a ver dónde hay que poner este. Porque este sí me hay que ponerlo en Plugin. Ya directamente porque esto es un plugin. Un plugin. A ver, descripción. Va a Plugin, ¿verdad? Textures... Estoy en Plugins. Vale, Plugins está dentro de Bepinex. Y aquí es donde van a ir siempre las carpetas de los mods. De ahora en adelante. Es más, este vídeo, gente. Es para... Cada vez que enseñe un mod. De este juego. Te van a tener que ver este vídeo. Que no sabe poner el Bepinex y todo eso. Bueno. Una vez hecho esto. Ya por fin podemos descargar el mod. El mod son 800 MB. Porque claro. Te cambia todos los muñecos. Textura de todo. O sea que es bastante gordo. De todas maneras. Aquí descarga bastante rápido. Y... Bueno. Tenemos este en inglés. O... Este si te lo descargas. De suscribirte a mi canal. Me asombrado. Vale. Ya tenemos el texture pack. Todo instalado. Así que sería download aquí. Y debería salirte esto. Bepinex. Como veis tenemos el archivo de Bepinex de nuevo. O sea que no hace falta ni darles las instrucciones. Simplemente. Ponemos una al lado de la otra. Arrastramos. Y lo que nos diga de reemplazar. Lo reemplazamos. Tu, 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 tu. Vale. Una vez hecho esto. Vamos a abrir el juego. A ver si todo está correcto. Y yo alegrándome. Por supuesto. Eh... Eh... Es que se cae simulato. Vamos a ejecutarlo con administrador. Por si acaso. Aquí tenemos el Pokémon by Red Hex. Cargamos partida. Ya te sale hasta esto. Esto ya te indica de qué sirve. De todas maneras, si le dejas al cual no le puedo dar F1. Así puedo. El texture replacer está ahí. Está enable. Vamos a cerrar esto. Que estoy trabajando el juego. Veis incluso la parte de afuera. Y esto está guapísimo. Tiene muchas cosas que ni siquiera has visto. Mira las mesas Pokémon ahora. Cómo están. A ver cómo se llaman los combates ahora. Estafa mesopotámica. Formato de expansión completa. Todo el cielo. Bueno, están cambiando los nombres. Pero vamos a ver, por ejemplo. Los muñecos. Hay Pokéballs. Todos los packs y eso. Por ejemplo, los cuadrados ahora son. Como más te prometí. Atención. Todo va de Pokémon ahora. Incluso esto. Todo. Y por supuesto, las cartas. Que voy a quitar lo de que se... Con barajen rápido. Tendrá eso. Tarjeta siguiente automática. Que carro. Mira, yo cojo las que quiera. Aquí está. Electric. Luja. Luxray. Cineróar. Superior. Ho-Ho. Vean un Ho-Ho. Uh, Giratina. He puesto una mierda. Mira, Ho-Ho, pero... Como dorado, ¿no? O sea, como plateado, así. Clarizar. Ven a su. Ya, esto está guapo para abrir. Dacale. Vale, creo que da tiempo. Voy a intentar instalar otro mod. Es muy rápido. Es para que se ponga automáticamente todas las cosas aquí. Porque a mí me la come, está todo el día poniéndote acá. Y encima, si quieres tener la colección, pues lo que hace el mod ese es que solo te pone la duplicada. Por cierto. O sea, está. O va. Uy. Ahí. Vale, vamos a intentar instalarlo rápido, gente. Así no tiene mucha historia. Y automáticamente las cartas. ¿Qué pasa? Que puedes elegir cómo te las ponga. Por ejemplo, si quieres tener las que sean solo las que tenga duplicadas para tener la colección. O a partir de un precio. Vender solo duplicado. Vender solo mejores de tanto. Vender peores de tanto. Así. O de todas maneras lo vamos a ver dentro del mod. Vamos a ver qué necesita. El primero tiene dos archivos. Eso no me gusta nada. Dice, probando una posible solución para el bloqueo de tanto medio cuando se activa el modo de algunos dispositivos. A ver, este pesa más. No, también el archivo. Si este pesa más. Vamos a descargar este en principio. Hostia, vale. También necesitamos esto porque va a ser como el de textures. Vamos. Va a ser como el de textures. Y esto lo vamos a necesitar mínimo. Este ya lo tenemos. No. Preconfigure el Bupinex. ¿Esto qué es? Va a necesitar dos cosas nuevas. No, el preconfigure de este que lo vamos a descargar rapidito. A ver si no me fastidia el otro mod. Espero que no. No creo. No tendría por. Vale. Lo abrimos. ¿Y cómo viene? Necesito instrucciones. No necesito instrucciones porque viene el Bupinex. Entonces eso quiere decir que aquí simplemente es traer en la carpeta. Vamos a aquí. Ahí la obligación del archivo. Y lo metemos directamente. Boom. Reemplazamos todo lo que diga como siempre. Correcto. Ahora ya. Bueno, tenemos autoset price. Porque yo no quiero autoset price. Yo quiero este de aquí. Bueno, el precio de autoset ya está instalado. Esto también está instalado. Paquete de Bupinex para TCGC. Y el preconfigurado que es lo que instalamos antes. Vale. Ahora sí puedo descargar por fin esto. Que acordaros que es aquí. No le deje a ninguno de estos ya. Descarga lenta. Esto no creo que me funcione. Creo que algo. Me da a mí que eso que puse yo del Bupinex último no está bien. No sé por qué. Vale. Es un DLL. Me imagino que esto irá en plugins. Parches. Core. Aquí hay DLLs. Puede ser aquí en el Core. Voy a meterlo aquí. Lo voy a meter aquí. Pero me da a mí que aquí no va a ser. Hay más DLLs por aquí. Aquí no hay DLLs. Aquí no hay DLLs. Aquí esto lo tengo que borrar. Me da a mí porque esto sin querer metí otro Bupinex dentro. Aquí no hay DLLs. Pero como aquí van instalados los mods. Voy a meterlo aquí también por si acaso. Y vamos a ver si sirve. Vale. Vamos a darle al WOM que me da que acabo de fastidiarlo todo. Bueno. Por ahora aquí no sale nada en rojo. Cosa que está muy bien. Y parece que está cargando el nuevo mod. A ver si es verdad. A ver. Quitamos esto. Cargamos partida. A ver cómo miro esto. Primero en el F1. Mira ahí está el carcel. Está bien instalado. Está en ABLE. Está en ABLE. También podemos poner en ABLE y DISABLE de estos de aquí. Lo malo que no está en español. Porque ya sabéis. Buscáis el traductor. Y buscáis la vida un poquito. ¿No? Tampoco os puedo dar todo masticado. Cabrón. Bueno. Vamos a ver cómo vaya esto entonces. Cerrar álbum. Ordenar álbum. Siguiente página. Dágale. Vale. Quiero quitar esto. A ver. A ver si yo le doy. Siguiente vídeo. Y le meto aquí. Un evento. Opiniones. Es nuevo también. Bueno. Es que hace el de la A043 que no. Apagado. Vale. Ah. Mira. Ya está. Ya está hecho. Pero claro. Tengo que ponerla. Al siguiente día se colocan solo. Ya te puedo poner que se ponga automáticamente. El dinero. Autoprices. Sí. Y por qué está puesto en ABLE. Bueno. Esto lo tengo que ir yo mirando gente a ver cómo es. Pero me imagino que como son cartas nuevas. Pues habría que ponerlo en el precio. Que es 10-10. Precio de mercado hecho. Y aparte. Y la próxima vez. Ya no tenemos que estar haciendo estas cosas. La verdad es que también antes me hinqué a abrir. Sobre. Con esto de los Pokémon. Estaba ahí todo. Con viciado. Por así decirlo. Vale. Y una vez esto. Yo creo que ya se van rellenando solos. Y no hace falta ponerle tag. Esto es una cosa que a mí me sirve mucho. Porque me la cogía mucho estar poniendo cosas aquí. Y me imagino que la de atrás también estará llena. Exactamente. También tiene presión nueva. Más 10. Precio de mercado. Más 10. Precio de mercado. Y listo gente. Aquí estarían los dos moldes. Pokémon. Y el del automatizar esto. Quizás iré metiendo algunos mats. Pero todo del tirón. Y nada. Lo de siempre gente. Si el video os ha ayudado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejar un apoyo en el canal. Suscribiros. Dar un like. Para que el algoritmo de YouTube no me dejen en el olvido. Y nos vemos en otro video. Chao.